Y pasamos al tercer punto de orden del día, que dice lo siguiente. Debate y votación de la proposición o de ley 342 barra 13 sobre los planes de desarrollo rural sostenible presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación y defensa de la proposición de ley, tiene ocho minutos la representante del Grupo Socialista, cuando quiera. Gracias, presidente. Señor Cruz, no se alteré. ¿Sabe lo que es una verdadera milonga? Traer a esta Cámara, durante ochocientas veces, durante esta legislatura, a aprobar los planes de desarrollo rural, a aprobarlos por unanimidad veinte veces y que no estén firmados. Es una milonga. Es una milonga que a ver cómo se lo explicamos a la ciudadanía, que aquí aprobamos una vez, otra vez, otra vez. Que mire que es difícil aprobar una cosa aquí por unanimidad. Pues por unanimidad. Milonga. Una buena milonga. Pues contéstémelo. No, explíqueselo al señor Peribáñez, a ver si le convence. Mire, ahora que están ustedes tan entretenidos en esto del presupuesto, el objetivo seis del punto número ocho de su acuerdo de gobernabilidad, se lo voy a leer literal. A ver si le convence. El señor Cruz dice... Aprobar de forma definitiva desarrollar y aplicar el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2011-2015 en Aragón, según la Ley 45-2007, encomendando su ejecución a las comarcas que así lo soliciten con objetivo de mejorar la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural a través del desarrollo de los servicios y de todos los recursos propios del territorio. Ánimo. Ánimo que lo tienen ustedes firmado. Están ustedes ahora en el punto clave. Están haciendo los acuerdos para el próximo presupuesto. Señor Peribáñez, esperamos con ansia ver los próximos presupuestos, a ver si hay una partida presupuestaria donde esté la parte que le corresponde a Aragón, al margen de lo que haga el Estado, la parte que le corresponde a Aragón como compromiso, la partida presupuestaria, donde esté lo que nos corresponde para el próximo ejercicio. Bueno, ¿eso es hablar de milongas, señor Cruz, o hablar de realidades? ¿Hablamos de hechos? No, no, oiga, yo no sé, el presidente, pero usted no tiene la palabra en este momento. En fin, como usted lo vea, eh, pero vamos. Miren, traer esto aquí lo traeremos tantas veces sea necesario, tantas veces sea necesario, porque creemos en que los planes de desarrollo son vitales. Lo que no podemos es hacer unos discursos y después lo contrario. Lo que no podemos, desde el Partido Popular, señor Cruz, es que hagan unos discursos de que ustedes defienden el medio rural y cargarse la educación, cargarse la sanidad, todos los ataques son multiplicados en el medio rural. Hagan ustedes el favor de, si están a favor del medio rural están, firmar el convenio. Mire, no me hable de la señora Salgado, del señor Zapatero, del déficit, que ya le hemos dicho que este grupo socialista no está de acuerdo con aquel acuerdo que hicimos con ustedes. Es un gran error que nos ha traído a esto. Es un gran error. No hablemos de dimisiones, eh, no hablemos de dimisiones. No hablemos de dimisiones. Señora diputada, perdón. Ruego a todos los grupos, a todos los grupos que respeten el uso de la palabra de quien lo tenga. Y eso no lo estamos haciendo ninguno, salvo aquel grupo de enfrente, los tres grupos que no han abierto la boca. Por lo tanto, me dirijo al Partido Popular y al Partido Socialista. Tenga la amabilidad de respetar. De acuerdo, continúe, señora diputada. Gracias, señor presidente. Es muy breve porque no da para más el asunto. Si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no se firma? Cuando el déficit ya se está cumpliendo, ¿por qué no se firma? ¿Cuál es la razón? ¿No será que queremos dilatar en el tiempo este asunto? Dilatar, dilatar. Que vayan pasando los años y que queden obsoletos todos aquellos acuerdos que se tomaron en el territorio, del territorio para el territorio. Que lo hemos dicho mil veces, no lo vamos a repetir, lo importante que fue aquello. La participación que hubo, no lo podemos repetir más veces. Por más veces que lo repitamos, no va a ser mejor. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Porque solo le pido a los grupos que están hoy en el Gobierno que nos den una explicación contundente, razonable. Y que nos digan por qué no se firma, si hoy se está cumpliendo el déficit. Y repito, que no estamos de acuerdo con aquello que se acordó. Que no volvamos al discurso. Ya sé que le quito a casi todo el discurso. Sobre Salgado, el déficit, Zapatero, la ruina patatera. Díganos por qué hoy su Gobierno en Aragón y su Gobierno en Madrid no firman este acuerdo. Es sencillo. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Pasamos pues a la intervención del resto de grupos, empezando por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, cuando quiera. Gracias, señor presidente. No sé si somos buenos o malos chicos. Lo que sí es verdad es que procuramos respetar el turno de palabras en un asunto en el que yo creo que, por más repetirlo, por más brillantes que seamos en las intervenciones, por más argumentos que podamos dar, los hechos son los que son. Y los hechos son que un proyecto que venía de la anterior legislatura, que llegó a denominar, yo llegué a denominarle aquel de los consejeros viajeros, porque iban los consejeros comarca, comarca, como evangelizando a los consejeros comarcales y diciendo las bondades de ese plan, pues ha quedado en nada. Un plan que se impuso una participación, a mí me parece bien y nos pareció muy bien el proceso participativo, pero con unos plazos que era prácticamente, bueno, pues a trabajar todo el verano, porque había que tener aquello aprobado, porque si no estaba aprobado, pues se corría la posibilidad de que no fueran aprobados por el Gobierno de Aragón y, como consecuencia, al mismo no entrar en la financiación, muy bueno. Al final, todo el mundo cumplió, todo el mundo hizo los deberes, nos gustará más o nos gustará menos, a nosotros, el de nuestra comarca, por ejemplo, en el que yo fui uno de los miembros de aquel consejo amplio participativo que hubo, no nos acabó de convencer, porque acabaron convirtiéndose más en una especie de carta de los alcaldes de la comarca que una especie de proyectos más o menos participativos en el que todo el mundo pudiera dar su opinión, pero bueno, más allá de eso, fue lo que se aprobó, sin duda había proyectos en todos los ámbitos muy interesantes, también supongo que cuando los alcaldes los pedían para su pueblo también era interesante para los mismos la denominación en algunas cuestiones concretas y, desde luego, venía a suponer una especie, bueno, es lo que debemos llamar una especie de plan E3 en el que se volvía a hacer inversiones. Bueno, ¿la realidad cuál fue? Pues bueno, que el anterior Gobierno pues lo paralizó, eso fue así, la excompañera Rosa Aguilar, supongo que también debió tener algo que ver o a lo mejor fue la Elena Salgado, no lo sé quién de las dos o las dos, lo cierto es que lo paralizaron y lo cierto es que pasado todo ese tiempo, pese a que se ha insistido por estas Cortes de Aragón y pese a que está firmado, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, por los dos partidos que forman parte del Gobierno como una de las condiciones del acuerdo de gobernabilidad, pues aquello sigue parado, sigue sin verse solución y sigue sin verse solución cuando yo pensé, y nuestro grupo así lo pensó, que habiendo iniciativas de uno de los partidos que están en el Gobierno para dinamizarlo, pues parecía como que eso, bueno, pues había sensación de desbloqueo, es decir, bueno, pues ni una cosa ni la otra, seguimos igual y, desde luego, lo cierto es que yo creo que muchos de esos proyectos probablemente, ahora mismo, en la situación actual, económica actual, pues si tuvieran que hacerlo en las mismas comarcas y si los alcaldes de turno tuvieran que pedir inversiones, a lo mejor no pedían eso, porque ahora mismo las prioridades igual serían incluso otras, habida cuenta de la falta de inversiones que está llegando a muchos de los municipios. Yo, para finalizar, sí que me gustaría, por un poco darle concreción a la propuesta, hacer una enmienda in boche, en el sentido de que se pudiera añadir al final, habilitando partidas económicas suficientes en los presupuestos de la Comunidad del 2014 que permitan activar estos planes y dinamizar su ejecución. Había cuenta de que, bueno, pues evidentemente yo creo que va siendo hora de que pongamos dinero encima de la mesa para dinamizarlos, para ejecutarlos y para hacer, bueno, por lo menos la parte que a la Comunidad Autónoma de Aragón le correspondía pagar y también sería bueno informar a todas aquellas personas que formaban parte de los consejos de participación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de cómo está ese tema, porque al final yo creo que un proceso que era esperanzador, porque, bueno, daba cierto nivel de participación a la ciudadanía aragonesa, pues se ha convertido poco menos que en agua de borrajas, ¿verdad? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el representante de Chunta Aragonesista. Cuando quiera, señor Palacín. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues parece que volvemos al día de la marmota otra vez, que parece ser que no... Bueno, esperemos que sea el último, pero no creo. Volvemos a hablar de un tema del que se han aprobado ya varias iniciativas en estas Cortes, presentadas por casi todos los grupos. La mayoría de ellas han sido aprobadas por unanimidad y aquí nos encontramos con uno de los incumplimientos más graves con Aragón, del Gobierno central, que es con los planes de desarrollo rural sostenible. Aragón es un territorio eminentemente rural, con una población dispersa, una población que en este momento tiene unos déficits históricos en cuanto a infraestructuras y servicios, que todavía está sufriendo más este momento con los recortes que se están viviendo, o cada día nos despachamos con uno en educación, en sanidad. Y en el mundo rural estos déficits y estos recortes se multiplican por mucho, porque se sufren de otra forma. Para compensar todos estos déficits que se tenían, se crearon los planes de desarrollo rural sostenible, con la aplicación de la Ley 45 barra 2007, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, una ley que se suponía básica para vertebrar el medio rural. Con esta ley, con su aplicación, con estos planes, al final se podían cumplir unos objetivos de generación de empleo, de reactivación de economía, de mejorar los servicios sociales, también de ciertas mejoras medioambientales. Y Aragón cumplió uno de los primeros objetivos, que era redactar estos planes en poco tiempo, con un proceso participativo, con el cual participaron muchas personas, muchos colectivos, muchas asociaciones, todos se involucraron para llevar adelante y cumplir este primer objetivo. Al final estos proyectos han caído en saco roto, siguen, pues bueno, están allí. Se cumplió el segundo objetivo también, que era el famoso del déficit. Primero no se podían firmar los convenios, porque no se tenía que cumplir el déficit y que Aragón lo cumplió, pero al final eso tampoco ha servido nada. Ha sido una simple excusa para el Gobierno central para no firmar su parte. El Gobierno central no ha hecho ni caso de todas las iniciativas que se han firmado en Aragón, de todo lo que se le ha pedido de Aragón, pero es que el Gobierno de Aragón tampoco se haya cumplido en demasía todo lo que se ha mandatado, todo lo que se ha pedido desde estas cortes. Hoy volveremos a votar, puede ser que salga adelante otra vez, pero veremos el resultado, pues el resultado será el mismo de siempre, que tendremos que volver a presentar la iniciativa, porque estos planes no se van a seguir desarrollando, porque ni el Gobierno central, el Partido Popular ni el Aragón creen en el mundo rural y esa es la auténtica realidad. Ha habido una serie de incumplimientos, como puede ser también informar a la gente, a todos los que participaron, convocar el Consejo del Medio Rural, que no se ha hecho absoluta nada, pese a las peticiones que también se han apoyado por unanimidad en estas cortes. Por lo tanto, vemos el respeto que se ha tenido a todo este proceso, a todos los que han participado y, en el fondo, al mundo rural. Esperemos que, si sale adelante, no tengamos que volverla a votar, pero, desde luego, si no se sigue este incumplimiento, Chuntaragonesista volverá a insistir en los planes de desarrollo rural y volveremos a seguir pidiendo que se aprueben, que se firmen los convenios, por la importancia que tienen para el territorio y para Aragón. Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Aragonés, cuando quieras. Gracias, señor presidente. Una iniciativa ya debatida y que es muy posible que se vuelva a debatir, pero la seguiremos debatiendo, la seguiremos votando y la seguiremos apoyando. Yo creo que si algún grupo político ha traído con más insistencia y ha hablado con más vehemencia de este tema ha sido el Partido Aragonés. Nosotros no lo hemos creído desde el principio. No es cuestión de evangelizar, señor Asso. No es cuestión de evangelizar, que más no le pega mucho a Izquierda Unida lo de evangelizar, pero bueno, nosotros lo que sí hemos hecho, lo que sí hemos hecho, tanto el Partido Socialista como el Partido Aragonés, cuando tocó explicar en el territorio cuál era la realidad de esta situación, una situación que nos creímos que, dicho por la Dirección General del propio Ministerio, fuimos una comunidad autónoma de referencia en la elaboración y en la ejecución administrativa de este tipo de planes y que, indudablemente, al territorio le vendrían como a de mayo. Porque hay, bueno, en su momento, en su momento, y hablo del 2010, no sé si fue el 2010 o el 2011, no se firmó por parte del Gobierno de España por unos problemas de cumplimiento del déficit, aunque sí que es cierto que hubo otras comunidades autónomas que sí que lo firmaron con un déficit similar. Y, bueno, pues ahora mismo hemos cumplido el objetivo del déficit y nosotros no solo tenemos esperanza, sino ilusión, que es lo último que se pierde, en que efectivamente estos planes se firmen, vaya el dinero al territorio, porque, indudablemente, no se van a quedar obsoletos los proyectos, señora Canales, se van a quedar obsoletos quizá en cuanto a la financiación, pero los problemas en el medio rural, que es a quien va a dirigir estos proyectos, se van a ser los mismos. Por lo tanto, entiendo que los proyectos sean muy parecidos a los que actualmente o los que en su momento se llevaron a cabo. Unos proyectos que, indudablemente, tuvieron su importancia por muchas razones. Primero, porque eran realistas con las necesidades del territorio. Eran realistas y objetivos con estas deficiencias que el medio rural tiene y que, sin duda alguna, todas las partes implicadas que fueron prácticamente toda la sociedad, con consenso, si hubo alguna discrepancia, que no le digo que no lo hubiera, pasó completamente desapercibida, es decir, el consenso fue tremendamente amplio, pues entendieron que eran procedimientos y proyectos adecuados para vertebrar el territorio. Dice el señor Arso que era una carta de alcaldes. Bueno, había un abanico de posibilidades de petición en cuanto a proyectos y un porcentaje era para determinados municipios, pero no era una carta de alcaldes. Yo, por lo menos, en las comarcas que yo más conozco, eran proyectos que, indudablemente, interesaban a cada una de las comarcas. En definitiva, unas partidas económicas que al medio rural hubieran venido muy bien y que le seguirán viniendo bien en cualquier momento. Ojalá sea a partir de este momento. Los que vivimos en el medio rural nos creemos donde vivimos. Nos creemos donde vivimos. Hay unas veces que las circunstancias del momento, tanto económicas como políticas, permiten y otras permiten menos. Pero yo estoy convencido y, vamos, convencido y concienciado de que el medio rural necesita un apoyo y yo me creo el medio rural. De hecho, he tomado la decisión de vivir allí, así que mire si me lo creo. Señor Palacín, yo me lo creo lo del medio rural y lo que tenemos que hacer es, bueno, hay una frase que dice que el burro no hace determinadas cosas no por guapo sino por insistente. Seamos nosotros insistentes. Luego les contaré la parte que no les he contado, que hay que ser respetuosos con el Parlamento. Hay que ser insistentes en la consecución de un objetivo que todos nos creemos y es que, efectivamente, el medio rural necesita un apoyo económico para determinar esas actuaciones que lo vertebren. Por lo tanto, nosotros, como creo que ha quedado clara en la exposición que acabo de realizar, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Popular, Ignacio Herrero, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Pues sí, decir que Aragón cumplió en la realización de los planes de zona que son los que preveía el programa de desarrollo rural sostenible de Ley 45 de 2007. Sí que es cierto que desde el 2007 que se aprobó la ley hasta la aprobación de los planes de zona en el 2011 transcurrieron cuatro años que, si a lo mejor se hubiera podido acortar ese periodo de tiempo, se hubiera podido poner en marcha antes en otro contexto económico más favorable que el actual. Para poner en marcha estos planes, para ejecutar dichos planes sería imprescindible firmar un convenio entre el Gobierno central y gobiernos autonómicos, que son los que confinancian al 50% dichos planes. Para la firma de dicho convenio se echó atrás por una carta que envió el Gobierno central el 2 de mayo del 2011 con el anterior Ejecutivo Socialista en el Gobierno y lo echó atrás en base al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Según los presupuestos generales del Estado del 2011 era preceptivo un informe vinculante del Ministerio de Hacienda que permitiese la firma de estos convenios. Se echó abajo porque en aquel momento Aragón tampoco cumplía con el objetivo de déficit y sí que es cierto que el actual Ejecutivo del Gobierno del Partido Popular y el Partido Aragonés está comprometido con sacar adelante estos programas de desarrollo rural sostenible y así lo suscribió en el Acuerdo para la Gobernabilidad de Aragón que ambos partidos firmaron para la Gobernabilidad de nuestra Comunidad Autónoma. Y esta intención de sacar adelante estos planes también se ve referenciada con la aprobación del Decreto 334-2011 por el cual el Gobierno de Aragón de forma unilateral y sin la cofinanciación de la partida presupuestaria del Gobierno central puso en marcha 25 actuaciones de los planes de zona por valor de más de 4 millones de euros firmando en diciembre del 2011 el Gobierno de Aragón con las comarcas la puesta en marcha de estos planes y ahí sí que impulsó y puso su parte el Gobierno de Aragón. También en los presupuestos para el año 2012 también el Gobierno de Aragón puso una partida de 28 millones de euros que iba cofinanciada al 50% por el Gobierno central y puso su parte sus 14 millones de euros estaban ahí presupuestados para poder sacar adelante este programa. Pero fue el Ministro de Agricultura quien declaró que era necesario revisar la Ley 45-2007 debido al contexto económico que existía en ese momento para poder poner en marcha los planes e indicó a las comunidades autónomas que era necesaria una modificación legislativa para poder seguir adelante con estos planes de desarrollo. Actualmente el Gobierno de Aragón está a la espera de esta modificación para poder seguir impulsando y está comprometida por su parte para sacarlo adelante. En cuanto a su exposición de motivos en el que hace referencia el Gobierno central se escudaba en los incumplimientos del objetivo de déficit para confinanciar los planes de desarrollo rural por decir que para bien o para mal fue el anterior Ejecutivo Socialista el que se escudó en el tema del cumplimiento del déficit. Para bien o para mal esa excusa eso de que se escudaban fue el anterior Gobierno el que lo puso en marcha. Luego también indican la exposición de motivos que dado los avances experimentados con respecto a esta situación decir que pues agradecer que se reconozca los avances que este Gobierno este Ejecutivo está haciendo en cumplimiento del objetivo de déficit con la tan difícil situación económica que nos encontramos por fin se puede cumplir con el objetivo de déficit y tiene sus partes positivas como esta que hace referencia en su exposición de motivos. En cuanto a la iniciativa en sí que habla de impulsar los planes de desarrollo rural sostenible 2013-2014 y recabar los apoyos necesarios para que sean confinanciados por el Gobierno central decir que apoyaremos esta iniciativa como se han hecho las otras que se han presentado para seguir trabajando en esta línea. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Un momento. Quiero decirle al representante del Grupo Socialista que puede intervenir si desea modificar el texto de la proposición no de ley. Gracias, presidente. ¿Si aceptaríamos la enmienda en boche de Izquierda Unida? Muchas gracias. Pues entonces vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Una limidad. Pasamos a la explicación de voto. Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra su portavoz. Gracias, señor presidente. Para agradecer a la portavoz del Grupo Socialista la señora Canales que haya aceptado la enmienda en boche y también al resto de los grupos que no hayan evitado su votación y también obviamente el apoyo de la misma. Nosotros consideramos que era importante dejar de hablar de los planes y que se concretara con partidas suficientes para la anualidad que viene. Hay un mandato de esta cámara que dice que esto sea así y por tanto lo único que nos queda ahora como diputados es comprobar cuando tengamos los presupuestos para poderlos debatir que esto es una realidad por tanto si esto se convierte en una realidad desde luego nuestro grupo estará satisfecho de haber podido colaborar en la medida de lo posible que esto sea así. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra no quiere hacer uso el representante del PAR don Joaquín Peribáñez cuando quiera. Gracias señor presidente brevemente para bueno pues yo creo que es un momento en el que tenemos que agradecer todos a todos los grupos políticos el apoyo a una iniciativa que creo que fue muy consecuente en su momento que cuando salieron las propuestas por parte del ministerio del gobierno de Aragón estuvo como dice en mi pueblo Pito y que el departamento de medio ambiente en su momento y luego de forma a transversar todo el gobierno de Aragón pues se pusieron manos a la obra manos a la obra que llevaron a cabo con diligencia con exquisitez administrativa y con rapidez eso llevó a cabo muchas reuniones la verdad es que la gente del territorio lo acogió con bueno pues con la misma satisfacción que lo acogimos nosotros cuando nos enteramos de de la noticia y que espero que más pronto que tarde estos planes se puedan llevar a cabo y se puede invertir como digo en proyectos en el territorio que sin duda alguna van a ver bien porque además de crear puestos de trabajo porque son inversiones de actuaciones económicas indudablemente vertebran deber del territorio muchas gracias muchas gracias señora diputada por parte del partido socialista tiene la palabra gracias presidente bueno pues lo primero agradecer a todos los grupos la aprobación su voto favorable a esta a esta iniciativa agradecer la enmienda que ha hecho Izquierdanía porque creo que viene a dar en el clavo sobre lo que queríamos nosotros llevar adelante y sobre todo que esta enmienda haya sido bien recibida por los grupos que sustentan el gobierno el partido aragonés y el partido popular puesto que no me cabe duda de que en los próximos presupuestos va a haber partida presupuestaria porque si no ya que sería de perogruyo decirle simplemente muy breve al representante al portavoz del partido popular que es ahí ha dado usted en el clavo nuestra preocupación es las manifestaciones que ha hecho el señor ministro señor Cañete mucho nos tememos que si se aprueba algo al final no será la esencia de lo que se aprobó en el territorio el señor Cañete que ya vamos en Aragón es archiconocido y no por buenas noticias mucho nos tememos que es un gran desconocedor de lo que es el medio rural en Aragón lo dije en la otra intervención en febrero le invitamos cuando quiera a venir que le daremos una vuelta para que conozca la realidad de nuestro territorio y mucho nos tememos que la idea que él tiene no es la que aquí se debatió en todas las comarcas por lo tanto esa es nuestra nuestra mayor preocupación y nada simplemente por reiterar nuestro agradecimiento a que se haya recibido bien esta esta PNL gracias muchas gracias tiene la palabra a continuación el representante del partido popular cuando quiera señor diputado si simplemente decir que por parte del gobierno de Aragón se está poniendo todo por nuestra parte para que pueda salir adelante y habrá que instar al gobierno central para que también colabore en esta cuestión respecto a lo del ministro Cañete que comentaba pues decir que sí yo creo que en Aragón con las obras del pacto del agua pues se está teniendo una evolución bastante positiva se está apoyando bastante y se está licitando en tiempo y forma según se había comprometido a lo mejor en otros temas se podrá decir lo contrario pero en el tema del pacto del agua creo que estamos cumpliendo bastante bien y en el frente a lo que decía el señor Asso sí que es cierto que a lo mejor algunos planes de zona sí que igual convendría revisar porque esto se hizo en el año 2011 y alguna no digo que todas pero algún pequeño porcentaje sí que convendría revisar y algunas obras podrían cambiarse para destinar fondos a cosas más efectivas para la creación de empleo que es lo que hace falta hoy en día nada más muchas gracias muchas gracias señor diputado sí señor presidente yo quisiera intervenir por alusiones artículo 84 la señora Caraes ha referido a mí yo no he llevado a la proposición de ley quería simplemente yo creo yo creo que yo creo que no procede ninguna intervención se lo agradezco a continuación retomamos el orden del día y pasamos al punto número uno lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior procede de acuerdo y pasamos al cuarto punto ruego si preguntas algún ruego alguna pregunta se levanta las lo que nos hace